Hasta ya en el cielo Para todas las mamás que ya no están con nosotros Como duele su ausencia Recuerdo cuando era niño Y los tiempos que pasé Siempre al alto de mi madre Hasta que un día se fue Recuerdo que me decían Hijito, pórtate bien Me abrazaba y me besaba Me bendecía también Hace quince años que solo En este mundo que este Mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue jamás Y nunca, nunca en mi volverá Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre no está Quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá Con el más profundo sentimiento Soberano Recuerdo cuando era niño Y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre Siempre al lado de mi madre Hasta que un día se fue Recuerdo que me decían Hijito, pórtate bien Me abrazaba y me besaba Me abrazaba y me besaba Me bendecía también Hace quince años Hace quince años que solo En este mundo que este Mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue jamás Y nunca, nunca en mi volverá Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre no está Quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá 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 Subtitulado por Jnkoil Desde la tierra mixteca Saludos a todos los migrantes latinos Que están en el mundo entero Puro soberano ya Puro soberano ya Ay palomita, palomita Ya llegó porque llorabas Aquí está tu palomar Música Paisano, mi hermano Desde de origen mixteco Soy yo, ahí te lo dejo Música 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 Desde lo más alto de las montañas Entre valles y laderas Saludamos a toda la gente de la sierra Puro soberano ya Música Música Entre encinos y ocotales Salud, salud a la madre tierra Música 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 Sírvame otra Si ya saben como soy Para que me invitan Por eso me quiero mucho Para que me invitan Por eso me invitan No soy casado Soy solterito Tú eres la causa De mi pasión No soy casado Soy solterito Tú eres la causa De mi pasión Ayer terminé Por vez primera Que ibas al lado De tu mamá En el momento Te hice una seña Dime si me amas En realidad Soy un ranchero Linda Piedita Que no me tienes Para saber Si este cariño Que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Tengo mi peinco Y su buena silla Si gustas Vámonos a pasear Traigo pistola Traigo pistola Traigo fajilla Si por tu amor Quieran reclamar Salvan panteras Salvan panteras Para frita Si no le gusta Mi mala voz A quien pretenda A esa abuelita Aquí le traigo Una treinta y dos Ya me despido Linda abuelita Que no me espine Para saber Si este cariño Que yo te tengo Tú me la vas a corresponder Ahí vamos, queriente Con mucho cariño Ahí para toda nuestra gente Nuestra raza A toda la gente Que está visteando Allá en el patio Allá en la cocina Allá en la sala Para los que están Echando un traquito Y gente hermosa Querido, querido Querido público Ahí para las soberanitas De la club Fans del grupo soberano Las sirenitas Y los sirenitos Ahí en el estado de Chiapas Mi gracias por el apoyo Y si pariente Para la chiquitita Partido Chiquitita otra vez Vengo a verte A tu casa Te vengo a cantar Es que siempre Te traigo en mi mente Chiquitita Vas a despertar Yo te traigo en mi mente Yo te traigo este ramo De flores Es que en el campo De las tres Yo te traigo en mi mente Fortunita manera de amar Tus caricias me roban la calma Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Chiquitita te doy mi palabra Chiquitita te doy mi palabra En la noche serena En la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Chiquitita te traigo en mi mente Chiquitita te traigo en mi alma Fortunita manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Soy sol Ay para toda la raza piseadora mi gente Arriba Oaxaca, paisanos, muchachos Vamos a improvisar algo bonito para nuestra gente, nuestra raza Échale ganas pues Vamos a bailar variante Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia me produce en vado Y te hace daño que a buscar te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloras sin saber de mi Y vas llorando siempre de mi lado Pero tú en cambio me muestras desde antes Y así me pagas lo que yo te quiero Arriba Oaxaca mi gente Donde mi gente nunca se queda atrás Que no me quieras eso no me importa Que no me quieras eso no me puede Al fin y acabo como matas mujeres Ahí te voy Lupita Sírame otra cantinero Dice a dos Una vez tres para llevar Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle en su navegación Que no se ha visto ¡Vса! 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 ¡Vamos! 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 Algo compitas A toda la raza Bonita ¡Vamos! 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 Como a las once se embarcan Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle en su navegación Gracias, pariente. Muchas gracias. Gracias, pariente. Gracias, pariente. Gracias, pariente. Gracias, pariente. Gracias, pariente. Yo me pongo de frente al sol y tú por siempre mis sombras serás. Soy soberano. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. Estas son las flores de mi tierra! Hermosas mujeres benditas sean. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente! ¡Adiós, pariente! ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente! ¡Adiós, pariente! ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. ¡Adiós, pariente. Música Música Y llégale este recado dile que la extraño tanto y ellas le regrese a mi lado Dile que ya me perdone El mal que yo le he causado Y cada día me muero Por estar entre sus brazos Y cada día me muero Por estar entre sus brazos ¡Vuela palomas a los señores! La segunda producción del Grupo Soberano Con mucho cariño, música hecha de corazón Allá para todos, muchas gracias Algo romántico para recordar los viejos tiempos Allá para nuestra gente que gustan Algo romántico Al estilo es amigo del Grupo Soberano Como siempre, gracias Mil gracias Contigo Cindy ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón es mío, no hay derecho de razón ¿Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprochar, es más quiero recordarte que mi alma Trataré de vivir sin tu amor Trataré de vivir sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Contigo sin ti Siempre seré feliz Mientras el cantinero me sirva tan solo dos copitas Para pintar Una por la que se va Y otra por la que viene Ya no llorar es bueno Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me buscas, no besas Voy en busca de mí, las mieles de otra flor Pero no, no, no quiero oírte Es más, quiero repetirte que mi alma me recorre Trataré de vivir sin tu amor Trataré de vivir sin tu amor Trataré de vivir sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin tu amor Yo no sabía olvidar Yo no sabía olvidar, pero aprendí Pero no lloren, no lloren pues Es que así son ellas Así de bellas son las mujeres Gracias, gracias Qué gusto, qué gusto mi gente Con placerles Compartir con todos ustedes nuestra música A través de las redes sociales A todos los que nos están apoyando Comprando nuestro disco Presentaciones Allá en diferentes plataformas Muchas gracias por su apoyo de siempre El Grupo Soberano como siempre para todos ¡SWell! ¡ISG kitsch! ¡ISG kitsch! ¡Mensaison! ¡Mensajo! Al que no le gusta, me gusta Tampoco me gusta su gusto Estás como un psicóloga 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 ¡Esa es mi gente! ¡Vamos! 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 ¡Puro soberano, oiga! ¡No se me queden atrás! 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 ¡Por fin! ¡Vamos, el corazón para todos! ¡No se me queden atrás, bella el corazón para todos! ¡H tong y atriz Hay para todos nuestros hermanos oaxaqueños Es de la tierra mixteca, ¡párate! ¡Ahí te voy! 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 Bailemos parejitos, bailemos parejitos ¡No que no bailabas pues! ¡Ándale chaparrita! ¡Ahí te voy! 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 ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Ahí te voy! 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 ¡Mi gente de Otomey! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que me abierto un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No harás canso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra engrada Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí ¿Dó será porque yo lo he querido? Puedes creer que la encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Que me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importa si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Cada vez que me encuentres por ahí ¿Dó será porque yo lo he querido? Puedes creer que la encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Ay, que no, paisanos A todos los valientitos Bonito